Dame tu padecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo el tiempo es para ti. Dame el camino que debemos seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Dame el camino que debemos seguir, dame tu gracia, dame tu poder. Dame tu corazón, Señor. Dame el camino que debemos seguir, dame tu aliento. Dame el camino que debemos seguir, dame tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu corazón, dame tu aliento, todo el tiempo es para ti. Dame el camino que debemos seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Dame tu vida para vivir, dame tu aliento, todo el tiempo es para ti. Dame el camino que debemos seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame el camino que debemos seguir, dame tu aliento. Dame tu vida para vivir, dame tu aliento. Dame tu triste, dame tu aliento, tu y yo solo te doveré. Dame tu la restaña, tú y yo no. Dame tu alegría". Dame tu alegría.